Escribí una carta, no esperé respuesta, las palomas no volvieron jamás Trato, intento, digo lo que siento, lucho contra el viento por poderte hablar Mira lo que ha quedado, de un amor que ha pasado, cartas que son recuerdos que jamás volverán Y digo tu nombre cada día al despertar, sé que es en vano pero no puedo olvidar Todos los momentos que pasamos tú y yo, y en aquella tarde que dijiste te amaré Mira lo que ha quedado, de un amor que ha pasado Cartas que son recuerdos que jamás volverán Y digo tu nombre cada día al despertar, sé que es en vano pero no puedo olvidar Todos los momentos que pasamos tú y yo, y en aquella tarde que dijiste te amaré Te amaré Te amaré ¡Uh!